Vale, entramos en el último punto, robos y preguntas, voy abriendo una ronda por un poco, si quiero la vida, PSN. Sí, y tengo varias, ya vamos a ir. Es lo que digo, ya ven, pero bueno, sí, sí, lo tengo aquí. Lo primero es una pregunta, el otro día, hacemos muchas fechas, en el concreto el día 19 de octubre, salió una noticia en el diario de noticias, valga la redundancia, del tenor burladez Joaquín Asén, publica un CD de homenaje a Gallardo. En él, en esa noticia, se decía que la financiación de este disco había contado con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Burlada. Yo quería preguntar de qué manera hemos colaborado y con cuánto dinero, si este ha sido dinero, o si es que hay alguna otra prestación, o este tipo de cantar en el auditorio, o cualquier otra cosa. El costo, y desde dónde se ha financiado. Bien, Don Juan, pues te contesta... Si ha sido, si ha sido, con moneda de calidad. Te contesta, Joana, que es el tratado de la cultura, que es la que tiene la información. Bueno, todavía no se ha hecho nada. Lo que pasa es que este, bueno, el tenor quería presentar el disco muy... O sea, tenía urgencia por presentarlo, porque era, el cierto, eso era el aniversario de Gallarre. Entonces, sí que, bueno, hablamos con él, pero, o sea, como era ya, tenía que venir a este patronato y él tenía que... que iba a sacar el disco antes, pues lo que nos planteó fue, a cambio de mil euros, entregarnos CDs. O sea, en realidad ha sido una compra de CDs. Se ha hecho como una partida, o sea, se va a hacer, porque yo le dije, bueno, yo todo esto lo voy a hablar en el patronato, lo hablaremos de cara a la gente que viene, pero él tenía muchísima prisa en sacarlo y le dije, bueno, te lo vamos a hacer así, porque no vamos a otorgar una subvención sin que pase por patronato. Entonces, pues bueno, pues se llevó a ese acuerdo. A nosotros, o sea, los CDs, pues bueno, yo he escuchado el CD y me parece que está muy bien, y que puede utilizarse, pues como regalo institucional, o en vez de, pues cuando se regalan pañolicos, pues regalar estos CDs, ¿no?, de muy menor, de Puebla, que sí, que ha hecho un homenaje a... no sé si con esto... No sé, yo pensaba que ya no, en los regalos de las instituciones se van a pasar mejor vida, pero bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que no es la mejor opción la de, sin pasar por patronato, tomar una decisión de estas características, de comprar CDs, creo que si hubiese sido cualquier otro grupo político estaríamos poniendo el lito en el cielo, de las formas, las maneras y lo que se ha hecho con ese dinero, pero bueno, no me convence, pero acepto la respuesta porque es la que es. Otra pregunta que quería hacer en los numerosos juntas de gobierno que nos llegan, toda la información que nos va llevando diariamente, la palabra la hacemos, estamos notando que hay muchísimas bajas del padrón semanalmente, o sea, es una pasada. Entonces, nos gustaría saber cuántas bajas del padrón llevamos en la prueba de año y cuántas altas ha habido y, por lo tanto, cuál es la población actual que hemos hablado. Sobre todo nos estás llegando un poco la preocupación de la cantidad de bajas del padrón que está abriendo, ¿no? Obviamente no te voy a dar la respuesta ahora porque me la invento, ¿no? Si te digo 323 bajas, 212 altas. No, pasaremos esa información. Sí que es cierto que, bueno, a mí también me va sorprendiendo que todos los días, la verdad, es que te pasan a firmar resoluciones de bajas. Yo creo que muchas de esas bajas de padrón vienen motivadas por regularizaciones de personas que estaban empadronadas, sobre todo personas de origen extranjero que estaban por aquí y que se están haciendo limpias. Muchas de ellas vienen por requerimientos, yo creo que del propio INE, del propio Instituto Nacional de Estadística y ya los datos concretos los facilitaría una vez que los pidamos porque los desconocen. Incluso la explicación o por lo menos si la confirmación de que esta es la explicación de todos esos movimientos de exceso. Vale, y por último, no sé si es una pregunta o no luego. Bueno, nos han llegado varias quejas en el nuevo barrio de Burlada, en Ripagaña, se han ido instalando determinados comercios ya arriba y claro, pues ahora hay mucha más afluencia de vecinos y vecinas, de niños y de niñas y se está notando que hay una velocidad excesiva en los coches a la hora de pasar por la zona, la avenida de Ripagaña. Entonces, nos gustaría que se buscase una solución para que se disminuya la velocidad y por lo tanto haya menos riesgo de lo que la está viendo y por otro lado también se ha llegado que hay una plaga de caracoles. Esa segunda, la verdad es que es noticia nueva y obviamente tomamos nota de ella, de la primera sí que teníamos conocimiento y sí que se están haciendo aclaciones, de hecho se está intentando coordinar tanto con el web como con Pamplona o Arte también, pero en este caso no estaría tan afectado para unificar porque incluso ya no es el tema de excesiva, de los metros de velocidad, es que incluso por zonas, por términos municipales distintos hay distintas regulaciones. Entonces, en ello sí que se está, pero bueno, intentaremos agilizarlo al máximo. ¿Sobre los caracoles? Pues bueno, miraremos a ver lo que hay. No, vamos. Oye, si yo creo que sea que sea nada. ¿Es lo que sea? ¿Alguna cosa más, Ramón? ¿Alguna cosa más, Ramón? ¿Alguna cosa más? No, 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 vale. ¿Opene? ¿Alguna cosa más, Ramón? ¿Alguna cosa más, Ramón? Si se ve. Vale. Ahora se abre. Entonces, procedemos a levantar la sesión, pero abrimos un turno de consulta si alguien del público quiere hacer alguna consulta concreta. Pero si nos hemos echado a todos. el tema no, ciertamente y si no, pues bueno, levantamos